¡Suscríbete al canal! 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 Vaya, si me piro. A la velocidad de un torbellino, vamos. ¿Y no te ha ganado? Bueno, una artillería ha fallado ya. Vaya equipazo, ¿eh? Otra vez. Y la M53 baja. No puedo. A ver, yo estoy full vida, ¿eh? No sé cómo lo he hecho, pero sigo full vida. Venga, tío. Gira la torreta y me mete. Y con esa presión. Anda, cagado. Anda, cagado. Que vamos sin chat, Tormant. Dile, dile, dile. Subnormal, con la S bien marcada. No. Subnormal no, la lista no. Ahora me saldrá el 50B. 50B está a 400 de vida. Ya, bueno, todos están así tocados. Ya están en A1. Sec, un tirito ahí, por favor. Gracias. Venga, tengo que haceros al líder. Ven ya por B3. Hay que hacerse al heavy. Bueno, Sec. Pues sí, hay que hacerse al heavy. No, no, no. No, no. Sec, no mueras. No, muévete, muévete, muévete. Ay. Yo me quedaré por ahí, por donde estás tú. Sec, más te pintando. Desde ahí ha sumado a la torreta. Madre de Dios. Qué peligro. Perdón. Es que el E3 y el... Si las artillerías hubiesen estado un poco finas, y ellos han tocado al E3 y al 704, esto sería diferente. Yo iría a matar a las artillerías. Por lo menos uno de ustedes. Y después no tenéis nada mal. ¿Y quién te dice que el E3 y el 704 no vienen... No están protegiendo su base? No lo están protegiendo. Hostia. Sec, no vayas. Sec, retírate. Sec, mate. ¿Cómo coja no voy a ir si está full? ¿Te he dicho que no vayas? No, que vayas. ¿Cómo voy a ir si está full? Víntalo. Vaya, dice. Que te vayas, claro. Con E3, lo omite, lo omite. El T57 estaba tirando head. Y por eso no me ha matado, tío. Por tirar head. Es porque te quería robar el tiro con una ventana de la caza que se ha destruido. No, pero además de eso, una de ellas me ha rebotado. Me ha tirado hit. Es que es gilipollas. Es que hay que ser tonto. Tirar hit contra un medio. Hay que ser tonto. ¿Dónde está? Hostia, tú. Me gustaría saber dónde está el 704. Tengo a Premium espiando. El LogJF cargo a Dart, tío. ¿Y puedes estar espiando? Eh, no tengo tiro. Estoy buscando. Y de paso busco también el 704, ¿sabes? Usted sabe dónde está ese señor. Ahí estabas pintándolo tú. Eh, jaja. Jajaja. No te preocupes, que está haciendo una vuelta larga. Vale. Sobrevíes, eh. No tienes tiro a nada, supongo, ¿no? Hostia, qué lento es esto por agua. No. Bueno, pues esto se pierde, ¿eh? Si me los pintas, roseteo. Ya, si te los pinto, me arriesgo a la arte. Rebot. Oh, está girando para el lado bueno. No te la juegues, ¿eh? Que estoy rebotando, ¿eh? Ya. Ah, ataca a la hora que están de culo, se mate. Estoy en ello. No, no tiras ahora de culo. Que me estoy equivocando, calla. Pues como no resetees. Que estoy en ello. Otra, ¿qué? Ah, cero lo... Una más. Tú tienes que tragar tiro, ¿eh? Tragar tres tiros, hija. Ay, así me lo voy a comer. Ay, encima falla. ¿Para dónde apunta? Para mí. ¿Para quién va a apuntar? Voy. ¿Para quién va a apuntar? Ojalá. Se mata por la arte. No pierdas el tiempo, Len. ¿Qué es de...? ¿Qué es de...? Se mata por la arte. Se mata va de cara. Va a secar. Ya lo sé. Tranquil. Tranquil. Ay, sepa, por ti. Ya lo he visto. Y te ha quitado la construcción policial. Pues sí. Eh, hombre. 3 y 6. 9. Ah, sí. Pues sí. Pues sí, me lo ha quitado. No sé dónde está la T-92, de todas formas. Vamos a ver que se esté moviendo ahora. La castura no va a llegar. Joder, es verdad. No tiene suerte y te la encuentras, ¿verdad? Qué lento, qué lento. Ah que sí. Ha habido un jugador que ha puesto más uno a lo de la intro de Sky. ¿Cómo se llama ese? Yo ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Más uno. La intro de Sky. A lo mejor es un troll de la universidad. Va, pues empate. Me va a estar en busca tuya. ¿Esto ahora puede acabar o muy bien o muy mal? Muy bien. Venga, es tuya. Os hago saber, os hago saber una cosa. Esto lo he grabado. Puedes saber dónde va, ¿eh? Pues la he cagado ayer. Claro, por eso lo he grabado. No, no. Lo habéis jugado de puta madre. Hostia, tengo las manos ahora mismo. Imagínate el bug allá incluso. Me he sacado la misión. Hostia, destruye tres artillerías. No me lo puedo creer que me haya sacado esta. Qué fuerte. Qué fuerte. Maestría. Siete mil de daño, tío. Joder, es que... Ahora voy a activar la de como pelotón destruir siete vehículos. Pascucci, defensor, gran calibre. Qué malo, es el T-62. Qué malo, es el T-62. Ya ves. Qué malo, es el T-62. Qué malo, es el T-62. Pero que me tiré el 140 también. Años luz mejor el T-62 que el T-140. No, es que la gente no lo quiere. Depende, depende. Joder, sec. Sec. El modo que lo pones. Has defendido 97 puntos y yo he defendido 100. ¿Dónde está bueno? Yo me he suicidado al final. Sí, y menos mal que te ha dicho, Yago. Ves a por las artis, no te lo pienses. Es que... Uy. Bueno. Hostia, le he hecho... A la M-53 le he metido un tiro de explosiva 450. 250. 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 Gracias.